La gente está más contenta con el IMSS-Bienestar que con el Seguro Popular, que era la implementación en salud con los gobiernos del PRIAN. Y por más que se diga que la gente no está satisfecha en cuestión de salud, por más denostaciones que se hagan sobre las encuestas, la sociedad tiene una opinión muy concreta. Apoya la Cuarta Transformación. Se identifican con las propuestas de la candidata Claudia Chainbomb Pardo. Fue así como lo aseguró Carlos Garza Salas, militante de Morena. Y no solamente lo dicen estas encuestas, lo dice La Jornada, lo dice Factormetría, lo dice Blanco y Asociados con más de 30 puntos de diferencia hoy en día. Tal vez una que hay que nombrar es la de Reforma con 25 puntos de diferencia. ¿Y por qué subrayo la de Reforma? Porque recordemos que en el proceso interno de la candidata Xochitl Galvez o cómo fue elegida en su proceso interno en esta coalición PRI-PAN y PRD, pues fue precisamente con las encuestas de Reforma. Entonces creo que se le tiene que dar una credibilidad especial, sobre todo ante la denostación que está haciendo hoy la oposición, de todas estas mediciones que son importantísimas y que sin duda prácticamente nos dicen que el país ya decidió. No hay ni una casa encuestadora ni la que ellos han contratado que les dé el gane, la única que se acerca por ahí es Massive Coller, que recordemos que en 2017 daba a ganadora a Margarita Zavala sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual podemos entender que esta realmente no es una casa encuestadora, sino que es una casa que se vende al mejor postor. Con imágenes y edición de Joel Favela, le reportas para Notigram TV, Víctor Salas.